He aprendido después de correr durante 4 o 5 años al más alto nivel es que tú puedes estar muy en forma, pero si no encuentras la carrera, si no encuentras una situación que te lleve a no cortarte al final de medio fondo, un cambio de ritmo, una cosa que te complique la posición, es muy difícil hacer una buena marca, yo me encuentro muy bien, he ido marcando toda la carrera la posición que quería, estaba preparada para cualquier cambio, sabía que Marta en algún momento se iba a mojar, pensaba que a lo mejor Soli aceleraba, he visto que no, el último 400 es muy fuerte y al toque de campana he hecho un cambio y me ha dado. Es que ha sido un cambio espectacular. Sí, la verdad es que yo muchos años trabajando el 8. En 5 segundos les has sacado 10 metros. Sí, sí, bueno eso es mi fuerte y voy a trabajar para ser así de competitiva a nivel internacional que es lo que me ha hecho hacer el cambio del 8 al 1500. En algunos campeonatos te hemos visto hacer de frontrunner, ¿no? ¿Quieres seguir así o ya has aprendido la experiencia? Eso era un poco lo que hacía en el 800, la táctica en el 1500 pues cambia porque en el 800 yo soy lenta, me cuesta mucho coger posición, entonces si no estoy adelante, me cuesta mucho situarme a nivel internacional, digo. En el 1500 pues ahora llevo dos años trabajando más la capacidad aeróbica, me he adaptado muchísimo mejor esta temporada, estoy corriendo mucho más aeróbicamente, eso se nota, controlo más la distancia y creo que mi comportamiento en la carrera internacional de 1500 es totalmente diferente a la de 800 porque las características no son las mismas. O sea que estás tú tú a explicar, ¿no? El cambio en el 4. Sí, yo estaba preparada para cualquier tipo de situación porque me encuentro muy bien, pero en una carrera con chicas de 4 minutos yo creo que tengo que aguantar y aprovechar mi fuerza final. ¿Con qué expectativas vas a ir a Doha? Pues primero a aprender, es mi primer mundial, ojalá, ojalá me toque una carrera rápida porque tengo muchas ganas de probarme, no sé cuánto puede llegar a hacer en un 1500 ahora mismo, pero tengo ganas de probarme, de ver lo que puedo hacer y ojalá me salga la mínima para Tokio porque yo creo que si la valgo este año y si me puedo meter a semifinales y pelearlas allí e intentar correr rápido allí, pues genial. Hay un factor suerte que no controlas, pero yo, se me ha pasado el verano muy bien y creo que voy a llegar muy bien. ¿Esperabas ganar con tanta diferencia, Marta, hoy? No, no, de hecho he mirado la pantalla porque escuchaba a Gerardo decir que iba a ganar y yo pensaba que le iba a sacar un metro si ganaba yo o me lo iba a sacar ella, pero he mirado la pantalla, he visto que sí y al final sí que es verdad que los últimos 30 metros pues he disfrutado porque al final pues vienes aquí con la ambición de ganar y te recompensa muchísimo llegar aquí con unos metros y poder pues disfrutar un poco del público. Leímos que tu entrenador comentaba que estás en el mejor momento de tu carrera deportiva, ¿es así? Hablando del 1500, sí. Es mi segundo año preparándolo y lógicamente pues he mejorado muchísimo en esa prueba. Sé leerla, sé correrla y hablan del 1500, seguro. Sí. Gracias.